Y empezamos con las noticias, vamos con Miguel Ángel Palta en Cartagena, donde se firmará esta tarde María Fernanda el fin de 52 años de conflicto armado. Así es Harold, un evento histórico. Bueno Miguel Ángel, cuéntenos, ¿cuál es el dispositivo de seguridad que tendrá la fuerza pública esta tarde en la ciudad heroica? A cuatro horas de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, aquí en Cartagena ya hay presencia de la fuerza pública desde tres o cuatro días anteriores. Hablamos con el ministro de defensa y hablamos con el comandante de la policía metropolitana de Cartagena, quien nos explica en qué consisten las medidas de seguridad para este encuentro, que hemos dicho empieza más o menos en unas cuatro horas aquí en la ciudad heroica. ¿Cómo visualiza usted el ministerio de defensa, las fuerzas armadas en el posconflicto? ¿Cómo la visualiza usted? Hoy hubo una noticia fundamental, y quiero también referirme a ella, y es que Transparencia Internacional, anoche, publicó el informe sobre corrupción en los sectores de defensa públicos del mundo, 116 países. Y Colombia fue trasladada a la lista de bajo riesgo de corrupción. Son 19 países nomás los que hacemos parte de esas listas, y frente al año 2014, pues es una mejora notoria. ¿Cuál va a ser el dispositivo ahí en el centro de eventos? ¿Cuántos hombres, helicópteros, tengo entendido hasta hombres, ranas, andan por ahí? A ver, se tiene un dispositivo muy coordinado con la Armada Nacional. En cuanto a las especialidades de la Policía Nacional tenemos concentrados 1.542 hombres y mujeres de todas nuestras especialidades, específicamente tenemos de investigación criminal, de la dirección de protección, que son los esquemas específicos de cada uno de los dignatarios. Se maneja también nuestro personal de inteligencia y carabineros, guías, caninos, de todas las especialidades conjugadas para brindar la seguridad. Y obviamente coordinados con la Armada Nacional para que ellos hagan todas las verificaciones en el agua. Y de igual manera también tenemos nuestros tiradores de alta precisión en las partes altas, haciendo la supervisión de cada uno de los edificios.